¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video tag. Ustedes saben que me encanta hacer los videos tag. Y bueno, es muy tarde de noche. Son las 12... ya les voy a mostrar para que vean. Son las 12 y 10 am. Bueno, la cosa es que está esto. Y es lunes. Lunes, no sé qué día es porque igual te voy a subir este video este mismo día. Y estaba investigando cosas para mi tesis. Estoy en este proceso, ya soy tesista. Y dije, bueno, ya estoy muy agotada, necesito un poquito de distracción, por lo menos 15 minutos para despejarme un poquito la mente. Y aprovechando de que también tenía internet, me puse... me puse a ver videos de Irma, que tenía atrasados unos... cuatro, dos, dos, tres videos. Y es este tag. ¡Qué introducción tan larga! El no makeup tag. Y bueno, aprovechando de que estoy un poco agotada, quería como refrescar, hacer otra cosa. Y no tenía maquillaje porque he visto que... bueno, por lo menos ella lo hizo sin maquillaje, entonces yo voy a hacer lo mismo porque tampoco es que había visto otra chama que hacía este video. Primera pregunta. ¿Cuándo no usas ningún tipo de maquillaje? Bueno, prácticamente casi siempre los domingos, porque los domingos no suelo salir. Y si suelo salir, tiene que ser como una ocasión que me sienta a arreglarme. Si no, realmente no me maquillo. Cuando no usas ningún tipo de maquillaje... cuando estoy en mi casa no uso ningún tipo de maquillaje. Cuando estoy en la casa de mi novio no uso ningún tipo de maquillaje. Un producto de maquillaje que no puedes vivir sin él. Yo creo que es la sombra de cejas. ¡Ay, tengo una pepa aquí que me duele! Yo creo que es la sombra de cejas porque a pesar de que tenga una forma muy bonita, mi cabello es muy finítico y en las cejas no es la excepción. Entonces se ve como gris, se ve como calvita. Entonces me gusta mucho la sombra de cejas para poder enmarcarla. La máscara de pestañas también para mí es algo fundamental. Porque tengo las pestañas grandes y no las tengo tan grisadas, pero sí las tengo bastante grandes. Entonces me gusta el efecto sí de mini, tener las pestañas bien lindas. Me parece que le da otro aire a los ojos. De vez más despierta, me gusta muchísimo. Y sobre todo el corrector, porque a pesar que yo creo que tenga unas ojeras muy marcadas, para mí no es un problema. Tengo la cara muy muy enrojecida, horrible. Tengo muchas marquitas de acné, pero son rojas y casi se empiezan en la orbilla. Y en fin, yo soy Majin Buu, hecha mujer. Mujer. Pregunta número 3. ¿Un producto de maquillaje con el que puedas vivir sin él? Yo creo que puedo prescindir de... Ok, me quedé en blanco. Puedo prescindir del gloss, puedo prescindir del... ¿Cómo se dice? El lápiz de labios, que casi nunca lo uso. Puedo prescindir de la base. Si tengo un corrector, puedo prescindir de la base. Puedo prescindir del contorneador o el bronzer. A pesar de que ustedes siempre me dicen que... ¿Por qué te ves pálida? Ese día que yo me dicen, ¿te ves pálida? Es porque no tengo maquillaje. Y ahorita les puedo decir que estoy medianamente bronceada, ¿ok? A ver, ¿de qué más puedo prescindir? Puedo prescindir del iluminador, del delineador líquido. Porque puedo hacer fácilmente un delineador con sombra y no hay problema. Y... ¿Qué otro producto es? Del primer de rostro. Porque el de los ojos, no. De rostro. Pregunta número 4. ¿Te sientes segura sin maquillaje? No del todo. Tengo que admitirlo, no me siento del todo segura sin maquillaje. Salgo a la calle sin maquillaje, pero eso no quiero decir que me siento segura. Muchas veces es por mis rojezas. Porque tengo la cara... A mí no me gusta. Es como... Me veo como extraña. Me veo como enferma. Por tantas marquitas rojas. Entonces, ahorita estoy refrescada en mi cuarto. Pero empiezo yo a sudorar, a tener calor. Y es que me pongo todo esto rosado. Y no me veo bien. O por lo menos a mí no me gusta. Y sobre todo el tema de las cejas. Si yo tuviera las cejas como ir más así pobladitas, me sentiría un poquito más segura. Pero las rojezas me siguen... Tú sabes. Entonces, número 5. ¿Qué parte de tu rostro te gusta más? Las cejas me encantan. Me encantan como son. Me encanta la forma. Estoy muy agradecida por la genética de haber tenido esta forma que me encanta. Prácticamente es mi forma natural. O sea, nada más me saqué unos pelitos aquí. A pesar de que me gustaría que fuera más poblada. Pero, en fin, cosas de la naturaleza, chica. Me gustan mis ojos. Me gustan mis ojos porque son bastante grandes para mi cara. No tengo los ojos más grandes del mundo. Pero me gustan y no son ni salidos, ni hundidos, ni separados, ni hundidos. Por decirlo así. Me gustan bastante mis ojos. Y cachetes no tengo. Digo que sonreí mucho porque tenía cachetes. Pregunta número 6. ¿A qué lugar nunca saldría sin maquillaje? ¿Algún lugar que no saldría sin maquillaje sería a mi universidad? O por lo menos, ¿sabes? Lo básico de corrector, polvo y máscara de pestañas y sombrita de ceja, ¿no? Pueden una vez se demarcarada, ¿no? Si tuviera algún trabajo de oficina, obviamente no fuera sin maquillaje. Tampoco es sobrecargar, sino es lo básico, como les acabo de decir ahorita. Unas fiestas jamás haría. En unas fiestas jamás saldría sin maquillaje. Pregunta número 7. ¿A qué lugar puedes ir sin maquillaje? Puedo ir sin maquillaje fácilmente al supermercado porque ahí haces tanta cola que en serio, si vas sin maquillaje, llegas más temprano y puedes que salgas más temprano. Puedo ir sin maquillaje, si al mercado o lugares así, al médico, a la playa o a la piscina porque no es sano ir maquillada a la playa o la piscina. Y la última pregunta, que es la pregunta número 8. ¿Prefieres ir sin maquillaje una semana o a que tu novio te haga el maquillaje una semana entera? Preferiblemente andar sin maquillaje que mal maquillada. Me escucha alguien, bueno. Pero sí, en serio, prefiero ir una semana totalmente sin maquillaje que lo he hecho muchas veces. De hecho, llevo muchas semanas sin maquillarme. Me maquillo una vez a la semana como mucho, pero he estado así como que sin maquillaje. Y a pesar de que ando sin maquillaje, he notado que mi piel está más resentida sin maquillaje que con maquillaje. Porque claro, cuando utilizo maquillaje, hago como un poquito más de hincapié en mi rutina de belleza. O por lo menos de limpieza, que si me pongo el agua micelar, que si me pongo el tónico, que si me pongo la crema, que si me pongo esto, que si el contorno de ojos. Que, o sea, hago como más cosas. Y cuando no me maquillo, lo único que hago es que en la mañana y en la noche me lavo la cara con agua jabón. O sea, con el jabón. Y me he hecho cremigar a la tampilla. Bueno, me maquillé. Y siento que mi cara está así como un poquito con puntos negros, se dice. Puntos negros así. Y como peloticas de granito que son como blancos. No sé cómo se dice, pero fíjate. Sí, eso. Y bueno, chicas, este fue todo el video. De verdad que fue muy random. Y estoy demasiado random. Creo que estoy ya agotada como para acostarme a dormir. De hecho, estoy en pijama. Ni siquiera me puse el micrófono porque de verdad que no hacía falta. Y bueno, nada, ya llevo 11 minutos hablando cualquier cosa. Así que nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Bye.